La ex conductora de televisión Inés Gómez Montt está haciendo todo lo posible para regresar a México, por el bien de su familia. Recordemos que el pasado 10 de septiembre se dio a conocer en todas partes del mundo que las autoridades estaban buscando a Inés Gómez Montt y a su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga para llevarse a la pareja a sus instalaciones. Posteriormente la Interpol giró una orden y ahora están siendo buscados en más de 150 países. Un familiar de la ex conductora le dijo a la revista TV Notas que al parecer Inés está dispuesta a todo con tal de que ya acaben de buscarla y pueda llegar a un acuerdo con las autoridades. Inés le pidió a sus abogados que se presentara un amparo para que no la agarren en cuanto pise tierra mexicana. Según este supuesto familiar Inés entendió que cometió un error. Ahora lo quiere reparar pero no quiere que la juzguen porque al parecer el único error que ella cometió fue haber confiado en la gente equivocada. En la más reciente emisión de TV Notas se dijo lo siguiente. Las autoridades están haciendo una especie de cacería de brujas. No están viendo quién cometió los desditos sino que están viendo quién va a pagar y desafortunadamente como Inés es la famosa todo está recayendo en ella. Pero detrás hay mucha más gente. En este amparo Inés solicita que las autoridades eliminen esa orden de llevársela a las instalaciones y que la Interpol también quite esa ficha roja en su contra. Con esto Inés ya se podría presentar a México y tiene toda la intención supuestamente de reunirse con las autoridades y poder llegar a un acuerdo. Cuando la revista TV Notas le preguntó a este familiar de qué se trata ese acuerdo, se mencionó que Inés está cansada de ir de lugar a lugar. Que ella está totalmente dispuesta a colaborar con las autoridades para revelar los verdaderos nombres y papeles que los lleven a agarrar a los verdaderos responsables. Pero a ella no se le hace justo que esas personas, las cuales supuestamente son las verdaderas responsables, estén muy a gusto en su casa tomándose un refresquito, comiéndose una botanita. Mientras ella anda del tingo al tango, moviéndose todo el tiempo para que no la agarren y se la lleven las autoridades a sus instalaciones. Este familiar nos platicó ahora cómo es un día a día de la exconductora mencionando lo siguiente. Ni Inés ni Víctor usan sus cuentas bancarias, ellos viajan con una persona de confianza que saca dinero de cuentas, que no están ligadas a ellos, viven de una casa a otra y se mantienen sin salir para no ser reconocidos. Pero por qué de un momento a otro Inés Gómez Montt cambió tanto de actitud, según este familiar. Hace unas semanas fue el cumpleaños de los trillizos de Inés, a ella no le gustó para nada verlos festejar sin amigos, sin familia y sin nadie alrededor. Así que como regalo, ella les prometió que tendrían libertad. Este fue el muro de la fama, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.